Y en otras noticias, el gobierno nacional dio a conocer cómo será la distribución de las 192.000 vacunas de Sinovac que llegaron al país el pasado sábado. Con esta distribución de vacunas de la farmacéutica china, se espera reanudar el plan de vacunación de las regiones desde este miércoles 24 de febrero. Es importante este periodo porque representa esa curva de aprendizaje que nos permitirá seguir generando capacidades para poder rápidamente pasar a números más amplios de vacunación. Por cuenta de la cepa brasileña que circula por el Amazonas, a esta región le fueron asignadas 22.741 dosis, al Guainía 12.402 y al Baupés 5.212 dosis. 68.951 fueron distribuidas para inmunizar al talento humano de la etapa 1. Estas son las seis regiones que tienen la mayor cantidad de dosis asignadas para inmunizar al sector. Antioquia 10.061, Valle del Cauca 8.042, Cundinamarca 6.144, Boyacá 4.204, Nariño 4.113, Tulima 3.061. De otro lado, los departamentos con el menor número de dosis asignadas son Pichada con 112 dosis, Chocó 227 y Risaralda 320. Para inmunizar a adultos mayores se destinaron 82.694 dosis, principalmente para regiones como Bogotá con 12.025, Antioquia 11.106, Valle del Cauca 8.816, Cundinamarca 4.063 dosis y Santander 3.831. Las regiones con menor asignación de biológicos son Pichada con 69, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con 70 dosis y Guaviare con 72. El gobierno nacional espera que esta semana lleguen al país 50.000 dosis de la farmacéutica Pfizer.